En la humedad, villar y reunión, sábado con trampas, que linda función. Presenta Yerba Suave Cabral, rica y aguantadora hasta el final. Yerba Suave Cabral, disfrutala. En la humedad, ya acabó el recreo. Muy pero muy buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos a Polémica en el Bar. Estamos en vivo, pasan dos minutos de las nueve, por supuesto, acá en el 10, el canal 4. Permítanme dedicarle este programa a Marta, mi suegra, que no solo es fanática del programa, sino que escribe a la producción y les dice, sin decir que es ella, dice, muy bien el conductor. Vamos los socios, me hace un trabajo de militancia. Bienvenido, ministro Pablo Mieres, bienvenido a una vez más a Polémica. ¿Cómo anda, Pablo? Bien, muy bien. ¿Todo bien? Muy bien. Es un decir, porque debe ser, debe ser un problema por todos lados, ¿no? En lo personal, muy bien. La situación que tenemos. Es la de todos, sí. Muy complicada, es un tiempo muy duro, pero hay que trabajar y meter para adelante, ¿no? Vamos a hablar después más adelante de cómo viene. Pues va a ver, se anuncian anuncios para la semana que viene y probablemente algunos tengan que ver con tu cartera. Juan Miguel, bienvenido, ¿cómo anda, Juan Miguel? No hay como una suegra que te dé para adelante. No, increíble, increíble. Y aparte lo manda, ¿viste? Muy bien el conductor pone, no tal, era ahí, no tal. ¿Cómo anda, Juan Miguel? Me parece interesante lo que dice Pablo, ¿no? Bueno, esto desde el punto de vista personal, bien, porque efectivamente estamos sufriendo todos mucho por esto, pero la peripecia de cada uno pasa también por las cosas más cercanas, ¿no? Pero bueno, vamos a estar hablando de lo que nos está pasando a todos, que es un momento muy difícil, ¿no? Probablemente de los más difíciles en nuestra vida, este que estamos atravesando como sociedad en este 2021. Sí, claro, claro. Gracias, Juan Miguel, bienvenido. Lucir, ¿cómo anda, Nicolás? Gracias, muchas gracias. ¿Todo bien? Buenas noches. Muy bien, muy bien. Qué cagotería con la suegra, ¿no? Pero me da para adelante, ¿sabes lo que hay que te dé para adelante? Lo que debe ser, lo que debe ser, aflojá con... Una vez que me dieron para adelante alguien, tiene que ser alguien de la familia. Muy bien, muy bien, muy bien, Marta, apoyando al... Al conductor, muy bien el conductor. Sí, espectacular. ¿Lo bien, Nico? Bueno, ¿todo bien con las preocupaciones del caso? ¿Será que los números están mejorando o no? ¿Aflojando un poquito? Bueno, hoy vamos a hablar con alguien que tiene que ver en... Bueno. ...del Gatch, que precisamente se dedica al tema de los datos. Fundamental, porque la verdad es que hasta ahora venimos a un escenario horrible y sigue siendo horrible, digo, el peor, ¿no? Sí, sí. Siempre es difícil saber qué hubiera pasado de otra manera, pero hay que ver si está resultando el impacto de la vacunación. Estuve mirando los informes de movilidad de Google. La verdad que después de la semana de turismo no mejoró, más bien la movilidad mejoró en el sentido de que aflojara, no, aumentó la movilidad. Y bueno, también recorriendo un poco la ciudad con cautela, en la burbuja. ¿Te das cuenta que hay movimiento? Sí, hay movimiento, ¿no? Hay mucho movimiento. La gente se cuida más, creo, pero todavía sigue habiendo mucha gente sin tapabocas en lugares de circulación. Está bien, si te vas a la rambla o a un parque y estás con tu gente, ves a alguien sin tapabocas, pero circulando sin tapabocas no se puede. Vamos arriba. Patricia Madrid, bienvenida. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Mucha hacer. Buenas noches. Bien, quiero comenzar hoy con una fe de ratas, a mí misma. ¿Qué pasó? Mira, porque el día viernes, en la vorágine de tratar de explicarles información y de decir qué franjas se iban a vacunar y cómo se iban a vacunar y demás, con esto que ha sido tan dinámico, incurrí en un error y muchos me lo hicieron notar y yo después me fui a ver y efectivamente lo había dicho de esta forma. Yo dije, los mayores de 70 todos se van a vacunar con Pfizer y quería aclarar de que no es así, así que a quienes hice entrar en ese error, lo lamento. Me parece que es válido cuando un periodista comete un error decirlo, destacarlo y darle la misma preponderancia que cuando lo dije. De que haces un error de otro. A ver, claro, es que absolutamente involuntario, ¿no? Y no fue con dolo. A ver, las AstraZeneca que se habilitaron y se empezaron a dar este fin de semana, que ya vamos a hablar porque hubo bastante movimiento en determinados departamentos, van destinadas para los mayores de 60, o sea, de 60 en adelante, para los departamentos de Canelones, Río Negro, Paisandú, Salto, Artigas, Rivera, Cerro Largo y Rocha. Es cierto que en esta primera tanda de AstraZeneca vinieron 48.000 dosis. Hay que ver cuántas efectivamente se van a aplicar, si se van a guardar algunas o no. La verdad que lo que tengo entendido de la última información es que se iban a dar todas estas 48.000 dosis que llegaron. Hasta el momento, este fin de semana se dieron, de acuerdo a la aplicación coronavirus, 27.493. Pero sí es cierto también es que mucha gente que concurrió este fin de semana a los vacunatorios y dijo, a mí me da cosa, yo no me quiero vacunar, si es con AstraZeneca yo no me vacuno, y dio marcha atrás. Me parece importante destacar esto, a partir de los 60, entre 60 y 70, les puede tocar AstraZeneca o Sinovac. A partir de los 71 en adelante, les puede tocar AstraZeneca o Pfizer. Dicho esto, corrijo lo del viaje. Vamos arriba, bienvenido, Connie, ¿cómo anda, Connie? ¿Qué dices, José Carlos? ¿Cómo estás? ¡Jorge Carlos, José Carlos! No me conocen ni mi compañero, es terrible. Perdón, era porque quería acordarme del nombre de tu suegra, disculpadme. Marta, Marta, Marta. ¿Cómo andas, Connie? Marta, le mando un abrazo a Marta, es una monada el yer. Es una monada, es una monada, bien de bien. Bueno, Connie, bienvenido, vamos a estar charlando de todo un poco. Eso es lo que decían las tías viejas cuando la niña aparecía con un novio, le dice, no te preocupes, tita, es una monada el tío. Muy bien. Trabaja en un banco. Es bien, es bancario. Vamos, pareció con Connie. Sacamos la lotería, es bancario. Connie, en un ratito volvemos contigo porque le doy la bienvenida a Sergio Puglia. Bienvenido, Sergio. Buenas, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Muy bien, vos. Un placer estar en contacto con ustedes. Una vez más, preocupado por la situación, pero tratando de que entre todos superemosla de alguna forma. Así que, bien, por el momento, bien. Vamos a ver, las cifras no son muy halagüeñas, pero Lucic dijo algo. Hay como una lucecita en el camino. Vamos a ver con la gente del GATS, a ver qué es lo que pasa. Y si logramos de alguna forma, bueno, que empiece a descender. No depende solo de las vacunas, sino de que la gente entienda que entre todos tenemos que cuidarnos. Muy bien, Sergio. Creo que me ibas a decir que felicitar a los que tenemos arriba de las mesas con las cosas de la abundancia y demás. Y bueno, yo creo que es maravilloso porque con la abundancia está más que bueno revivir las antiguas recetas con las que podés hacer los mejores guisos de poroto, las lentejas, los garbanzos. Viste que ahora con el tiempo fresquito empieza todo este tipo de comida. Los invito a poner ahora mismo en remojo estas legumbres y mañana con carne, con pollo, con pescado, con opciones vegetarianas. También con las más modernas y variadas ensaladas, ¿no? Dale rienda a tu imaginación con los productos de la abundancia y que les quede todo para chuparse los dedos. La abundancia es lo mejor de cada cosecha. Está bueno. Muy bien, tenemos regalos para los invitados. Para este invitado, hoy tenemos invitados. Gracias. Cada vez somos menos acá en el bar, está bien, está bien, bueno, muy bien. Llegó el momento, que ya es tradición en este programa, ¿eh? Llegó el momento de brindar con Don Pascual, Juan Miguel. Sí, hoy tenemos un vino para disfrutar viendo una buena serie, ¿o por qué no? Mirando Polémica en el bar. Vamos a gustarla con la serie, mirando Polémica en el bar. El Red Blend de Don Pascual. Yo me ciño al guión, que además dice Juan Manuel. Sí, yo ya la tercera vez que estoy a punto de decirte Juan Manuel. Dice Don Pascual Red Blend combina las mejores variedades de cada vendimia, ¿eh? Don Pascual es puro disfrute, Don Pascual es puro carácter. También más regalo para el ministro. Salud, salud, salud. Pablo, te vas regalado por lo menos hoy. Gracias, Juan Miguel. Ahí va la hocha. Bueno, por ahí arrancábamos hablando de los números, que aparentemente Lucía tenía como una sensación de que están achicando, pero sigue siendo números terribles. A ver, te comento dos cosas. Y cuando hago un comentario de esto, se me genera otra preocupación. Y es que la gente diga, ah, bueno, por fin. Y ahora esta semana arrancan de vuelta y dando el... No, hay que, justamente, que sea un aliciente para reafirmar la buena conducta, los protocolos, quedarte en tu burbuja y no salir a lo que sea estrictamente necesario. Nico, yo entiendo por dónde vas vos. Estamos hablando de que puede que haya una mejora, pero son números terribles igual, ¿no? A ver, a ver, lo que dice Nico. 60%. Si vos ves una gráfica que toca un techo y empieza a bajar, está bueno decirlo. No, pero ¿por qué lo digo yo? Porque lo que dice Nico, tampoco es que podamos salir a festejar ahora. No, ¿cómo vas a salir a festejar? Aunque bajen los números, vas a tener en las próximas dos o tres semanas, con suerte, 30, 40 muertos por día. Sí, sí, claro. Mínimo, mínimo. Ahí estamos viendo la gráfica. Por cinco o seis semanas, mientras eso va bajando, vamos a tener muchísimas muertes. Entonces, para festejar un carajo, perdón la expresión, pero si esa gráfica sigue para arriba, es peor. Entonces, el momento de señalar eso es hoy. Es hoy que se da ese quiebre. Eso también puede hacer así. Yo voy a agregar algo de... Estamos viendo en el mapa. Disculpadme, hoy por primera vez salió... Bueno, acá están todos rojos, ¿no? No, no. Duraz. Durazno, Durazno salió de... Durazno está barato. Una vez salió un departamento de... Bien Durazno, bien Durazno ahí por la vacunación. Y no es un dato menor porque Durazno es de los que tienen el mayor índice de vacunación. De vacunados. Bien. Entonces, puede haber, puede haber algún tipo de vínculo. Los contagios vienen frenándose, pero estamos en una meseta altísima. Claro. Que está arriba de los 3.000. Una breve mención. Ese es el problema. O sea, la gráfica nunca va a bajar abruptamente. Va a haber, por la dinámica epidemiológica y por la propia estadística de la epidemia, primero va a haber una meseta y después eventualmente puede caer. Ojalá que pase. Lo que dice el ministro es clave y es ver si esto efectivamente es el efecto de la vacuna. Es razonable pensar que en parte es así. Está bien el dato de la... Connie había dicho que él estaba mirando particularmente los datos de la gente de la salud, que ha tenido un muy buen índice de vacunación y ahí ha aflojado. Pero, claro, también hablar de la gente de la salud que es una población tan particular y que está expuesta, exigida, es decir, también tiene sus particularidades. Pero bueno, puede haber algún indicio de que la cosa está tan mal. También mirá lo que es esa gráfica, ¿no? Que verla habla también de la realidad de la que está. Empieza a bajar de un lugar que se llama muy alto. Chato, 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 chato. Y tiene, vale recordar que... El miedo del verano, el miedo del verano. Y después ese... Se fue para arriba. Y después se explota. Sí, el 54% de la población de Durazno ya tiene primera dosis. Así que eso es lo que se está reportando. Y sí, efectivamente, lo ubica en el principal lugar. O bien, el lugar número uno. Igual, déjame decir una cosa. Yo creo que 60 compatriotas muertos por día, yo no celebro absolutamente nada. No, pero es un dato que... No, perdón, pero en esto soy absolutamente tajante. Se pueden descender los casos de los positivos, bien. Pero el positivo, entiendo, digamos, que nos va a dar un aire a futuro. Hoy me parece que las cifras no son ni para celebrar, ni para estar contento y menos optimista. Muy bien. Connie, creo que querías pedir la palabra, porque aparte sos un hombre que está siempre atento a los números y demás, Connie. Yo quería mostrarles unos números que muestran la... Digamos, es lo que se llama una curva alisada. Es decir, que se le sacan las irregularidades de saltos y caídas. Y en el Uruguay estamos en una situación en que en los últimos ocho días, en los últimos ocho días, el promedio por millón de habitantes llegó hace ocho días a un tope y hoy está en el entorno de un 12% abajo. Esto, ¿qué quiere decir? Lo único que quiere decir es que efectivamente las distintas actitudes de la gente, sumado al proceso de las vacunaciones de manera diversa, empieza a acumular resultados que permiten, que permiten, disculpame Patricia, que digamos que han muerto 60 personas, pero seguimos para arriba, tenemos que estar pesimistas. Si se murieron 60 personas y vamos para abajo y sabemos que los muertos se reflejan en nuestras estadísticas entre dos y media y tres semanas, tenemos que decir que los resultados son mejores. Les diría, son, hay, en los 19 departamentos, tengo los datos de 16 con estas curvas que tienen un modelo matemático que no lo hice yo, es obra de un gran matemático uruguayo que enseña hace 40 años en los Estados Unidos. Pero hay tres departamentos, cuatro, que están francamente mejor y que están alejados, han caído desde el máximo de casos ocurridos por millón de habitantes entre el 40 y el 50 por ciento. Y ellos son, y vean qué importante, Rivera, Cerro Largo, Durazno y Flores. Flores y Durazno que tienen visitario frontera con frontera, pero que además han tenido muy buen comportamiento de vacunación y de hecho hoy el departamento de Durazno bajó por primera vez del índice rojo, es decir, de los 25 equivalentes por 100.000 habitantes de contagiados. Entonces, tenemos cuatro departamentos que están mejor. Tenemos cuatro departamentos que están peor y que no ha parado de crecer, aunque no tan empinado como al comienzo. Los que están peor son Artigas, que está pésimo porque subió 50 por ciento en los últimos 10 días. Está Cuarembó, que subió 28. Rocha, que subió 24. Y Paysandú, que subió 20. Esos son, más Río Negro que da un número, que Río Negro poca población da un número muy loco, pero arriba del 50 por ciento. Y después hay departamentos que han bajado suavemente, como es el caso de Montevideo. Sí, pero, discúlpame, Coni, pero... Que bajó 12 por ciento. Discúlpame, pero... Y también... Sí. Si transmitimos desde aquí, si la idea es transmitir que porque durante dos días los números bajaron, los números de positivos bajaron... Al menos yo creo que en este lugar que nosotros tenemos, me parece, y yo por lo menos con la escena que vi ayer en la Rambla, cuando salí a andar un rato en bicicleta, la verdad que yo prefiero decirle a la gente, no, miren, ¿saben qué? No estamos para tirar puetes. Pero Patricia, yo te voy a decir, Rivera hace 14 días que baja, Cerro Largo hace 13 días que baja, Canelones hace 9 días que baja y solo bajó un 18 por ciento, Durazno hace 11 días que baja, San José hace 8 días y solo bajó un 29, y Flores hace 12 días. Entonces, no me digas que hace dos días, porque no es así. Usemos datos estadísticos ciertos. Entonces, lo que yo quería hacer... Claro, pero ¿sabés lo que pasa, Coni? Porque vos utilizás los datos estadísticos, y a mí me parece muy bien, pero el mensaje precisamente ahora... No es con esos datos, es... Está buenísimo, ¿sabés qué? Vamos a no usar los datos estadísticos más. Relajemos la cincha. No usamos más los datos estadísticos entonces. Buenísimo. Pero más que hacemos, decimos que le... Decimos que le... No, no, no. Se suspende la estadística. Buenísimo. ¿Sabés lo que me parece? El riesgo me parece que es... Y vemos que no, que la gente está sensible no a ver. No, yo no estoy diciendo eso. No, Patricia, por favor. Pero lo que me parece que lo que hay que ratificar ahora es que hay que extremar los cuidados, porque estamos... Seguimos buscando una situación complicada. No, 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 no. Bueno, es mi posición, discúlpenme. No, no. Bueno, ya lo manifiesto. Por ahora, en este programa tenemos la libertad de decir cada uno lo que tenga ganas de decir. Hay que tener cuidado con cómo puede interpretar la gente, pero tenemos que analizar los datos. Yo tengo la libertad en este programa, al igual que la tenés vos y la tienes, Connie, de manifestar lo que uno tiene ganas. Pero lo primero... Entonces yo creo que manifiesto es... Estos son los datos. Ojo, está bien. Lo primero es lo que... Lo que quieras. Lo que quieras. Mañana, como hoy vimos, como hoy en la mañana pasó en el hospital militar con una aglomeración absoluta, digamos, con una cosa que... Yo no daba crédito. Tenemos un sistema de vacunación y a la gente se le informa. Ah, no. Vengan, eh. Te pegan en chiflío. Vengan a vacunarse y se llena de gente. Pero había un sobrante. Pero no debería haber un sobrante, Nicolás. ¿Por qué? Porque tenemos un sistema de vacunación que te adjudica los cupos automáticamente. Yo me pregunto por qué ese sistema de vacunación no funcionó como debía. Hay vacunas que tienen sobrante y otras que no. Yo recuerdo que la de Sinovac no tiene sobrante. No. Porque la de Sinovac es solo una vacuna por cada uno de los frascos. Entonces vos asignás y tenés que coincidir los mismos frascos con los mismos. Pfizer te sobra. Entonces hay sobrante. Y la vacuna que estaban dando en el militar, ¿cuál era? En sanidad. En sanidad, Pfizer. Sí. Llamaron, sí, para decir que había sobrante de Pfizer. Entonces sobra. Claro, pero en verdad el sistema no podría nunca sobrar, Nicolás. Pero puede sobrar. No, cuando vos tenés miles y miles de personas que todavía no tienen fecha para vacunarse. Pero tenés que usar en el día. Ya retomamos el que parece porque tengo... ¿Agiliza el sistema? Yo lo que digo también. Agiliza el sistema informático. No puede ser chiflido como almacenero. Yo coincido contigo en que hay que tener cuidado en cómo se transmiten las cosas. Es más, voy a decir que cuando están bajando los activos totales, me fijo en la positividad y en el número de análisis que se hace. Es bajo el número de análisis y es muy alta la positividad. Y yo no sé si esto implica o que se está haciendo más preciso en el seguimiento de los casos, que eso puede ser una posibilidad, o que realmente los casos igual no es preciso este dato que estamos tomando. Por eso hay que tener cautela y lo que nos digan del GACH va a ser muy importante. Pero tenemos que manejar los datos. Vamos a hablar de hablar. Vamos a ir. Con, ya voy a volver contigo, pero lo que pasa es que tenemos a Andrés Ferragut, que es un matemático que integra el GACH y que justamente es de datos que se maneja. Así que Andrés, bienvenido. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Todo bien. Muchas gracias, Piñe, por la invitación. Y muchas gracias por dejarme participar de manera remota. Yo no estoy vacunado, quería decir eso. Y un poco por eso de mantenerme en la burbuja fue que preferí salir de manera remota con ustedes. Te voy a decir igual, Andrés, que salís bárbaro. No sé qué computadora tenés, pero ya es impecable ahí. Andrés, este... Buenas, cámara. No sé si estás... Buenas, archivos. Está bien, está muy bien, bien, bien. No sé si estabas escuchando el programa. Hablábamos de datos, de un departamento que está saliendo del rojo, de si vale, si da para celebrar, si da para tranquilizarse, si da para entusiasmarse o no. ¿Cuál es tu opinión? Vos estás trabajando permanentemente con los números, sos integrante del GACH, así que tu opinión es mucho más que valida. Bueno, sí, estamos realmente en el grupo de datos del GACH, estamos en una asamblea permanente, por decirlo de alguna manera, ¿no? Estamos todo el tiempo trabajando y mirando lo que está ocurriendo. En particular, un poco, una cosa que sí quería aclarar es que quería, acepté participar acá a título personal y no del GACH, ¿sí? si la voz del GACH sigue siendo la voz de sus coordinadores y los documentos públicos que hacemos, pero igual me parece que está bueno acercarnos y tratar de explicar un poco cómo la vemos y qué es lo que estamos creando. Y mirando eso, no descubro nada si digo que estamos en el peor momento de la epidemia en Cuba y no. Hemos pasado por un montón de fases a lo largo de este año largo que ya llevamos, pero claramente la situación del sistema de salud está completamente estresada, los indicadores están en rojo hace bastante rato y las señales son muy malas en general sobre cómo ha sido el último mes, sobre todo el mes de marzo, donde se vivió un crecimiento exponencial fuerte que nos llevó a una situación en la que no queremos estar. Bien, por ahí decía Nico, y fue uno de los motivos de la discusión, y en la gráfica que veíamos empieza como a generarse por lo menos una pasita para abajo o por lo menos se empieza a achatar. No sigue subiendo como venía subiendo hasta ahora. ¿Esto es así? Exactamente. Yo estoy de acuerdo con el análisis de Nicolás. Nosotros, lo que vivimos, uno hace, o sea, si uno mira cómo fue la epidemia en Uruguay durante todo este tiempo, tuvimos una etapa de control relativo, como decíamos, hasta el mes de noviembre. Yo siempre recuerdo una reunión que tuvimos en el grupo de datos del GACH el 23 de noviembre, donde confirmamos que habíamos entrado en fase exponencial y entonces era como, bueno, acá empieza el verdadero partido de la epidemia, ¿no? A partir de, me acuerdo que fue el 23 de noviembre que tengo grabada la fecha, fue cuando cambió radicalmente la situación de Uruguay en cuanto al control de la pandemia y fue cuando empezamos a mandar las alarmas. Luego vimos un relativo freno por la bajada de actividad propia del verano que hizo que las cosas se frenaran un poco y bajaran incluso los casos a un promedio de 500 diarios en febrero. Y recuerdo otra reunión del GACH, del grupo de datos, a principios de marzo donde dijimos, fue, se nos vino un cachetazo y efectivamente fue así. Tuvimos un marzo donde la tasa de reproducción de la epidemia la cual indica cuántos casos nuevos genera una persona anduvo en el orden de 1 con 2 eso quiere decir que 5 personas generan 6 infectados y así fue creciendo y creciendo con la grafica que mostraban recién de incidencia y de casos que realmente asusta. Y pasamos por todos los colores de Harvard hasta llegar a, o sea, ya no hay más colores para mostrar la situación en la que estamos hoy. Se acabaron los colores de Harvard. Dicho todo esto, lo que nosotros notamos es desde la primera semana de abril un poco más empezamos a ver un enlentecimiento de esa tasa de reproducción exponencial empezamos a ver que el número de reproducción bajaba ¿En cuánto está esa tasa Andrés hoy? Hoy está llegando a uno lentamente que quiere decir que nos estamos acercando de algún modo al pico de la ola esperemos que así sea y que se confirme nunca no podemos hacer este futurismo sobre esto pero sí hemos visto un enlentecimiento que es algo auspicioso dentro de todo lo más lo que está ocurriendo. Bien, no sé si alguno más quiere hacer una pregunta. Me gustaría preguntarle al ingeniero Ferragut ¿qué es lo que mira él cuando sale el informe? ¿Qué es el primer dato que mira? Ninguno te voy a contestar. La razón es la siguiente. Nosotros para tener datos firmes no hacemos el análisis sobre el dato diario del SINAE antes de hecho lo hacíamos pero ahora como el sistema está estresado y hay atrasos de todo tipo en el testeo en los usopados por más que hay un esfuerzo grande en el Ministerio de Salud Pública para resolverlo sigue habiendo como en todo sistema que se estresa empieza a sufrir retardos empieza a sufrir cosas baja su performance por decir una manera baja su desempeño y entonces al estar estresado el sistema lo que vimos es empiezan a haber retrasos ustedes vieron en marzo algunas correcciones y se han informado entonces nosotros nos basamos básicamente en el monitoreo que hace los datos de salud pública que tienen un poquito más de retraso pero son más firmes es decir nosotros tratamos miramos los datos dos o tres días para atrás como ya se afirmó la cantidad de casos sabemos exactamente cuántos positivos hubo cada día y se estableció un poco el valor y ahí sí hacemos el análisis en el tiempo real y en la como es en la primicia sino más bien en mirar los datos con calma y tratando de precisamente extraer las tendencias con un análisis lo más serio posible sin alarmas desmesuradas y sin alergia de ¿hay un entecimiento? ¿lo ves en esos datos del número de casos activos? Sí conviene mirar el promedio por ejemplo el promedio semanal de casos que nosotros llamamos el P7 es el promedio semanal que es lo mismo que se usa en la escala de Harvard si uno lo mira si uno mira el promedio semanal de los últimos días mirando los datos del Ministerio de Salud Pública o sea los datos que ya están curados y protegidos el promedio semanal se empezó a se empezó a frenar ahí por 4 o 5 de abril ¿sí? se empezó se empezó a frenar por ahí entonces creo que conviene poner en perspectiva las cosas también hay que decirlo todo si hubiéramos seguido con la misma tendencia con que veníamos en marzo el promedio semanal de casos estaría robando los 5.000 casos bien Pablo quería preguntar para participar simplemente decir que no hay que caer en falsas contradicciones o sea reconocer que la situación se ha ido moderando o meseteando o recomponiendo en la cantidad de contagios no significa que estemos estamos en el peor momento lo decía el ingeniero yo estoy totalmente de acuerdo es un momento muy duro además y muy doloroso porque obviamente cuando estamos hablando de fallecimientos de gente que está en el CTI estamos hablando de situaciones que nos duelen a todos entonces el tema es también reconocer que hay una evolución y que en esa evolución hay algunos datos que son alentadores pero el mensaje de la ciudadanía tiene que ser muy potente en el sentido de mantener todos los cuidados y de evitar los comportamientos que sabemos que están ocurriendo en alguna gente no en toda ni mucho menos pero que tenemos que seguir apretando las marcas no vamos a tener más de parte del gobierno en cuanto a medidas vos que estás en el consejo de ministros ahora vamos con eso dejame de pedir a Andrés perdón pensé que seguía ahí Andrés llevo ahí los zoom antes de irnos Andrés cómo viene el tema vacunación bueno yo creo que venimos bien pero se puede empezar a ver quería retomar un poco lo que decía lo que decía el ministro si me dejás piñe por favor adelante precisamente yo creo que el mensaje el mensaje tiene que ser yo considero que de cierto modo como decía Enrique Januzzi en la radio hace un tiempo nos comimos la pastilla de que éramos campeones del mundo y que nos estábamos como confiados de que nunca nos iba a pasar lo que estaba pasando en España lo que estaba pasando en Italia entonces nosotros hace un año aplaudíamos a los médicos y acá no estaba pasando nada digamos la verdad con la mano en el corazón ahora sí está pasando ahora sí tenemos a los médicos en primera línea el CTI más allá del número de saturación o no saturación siempre nos preguntan los datos ¿ya están saturados los CTI? ¿cuándo se van a saturar los CTI? no tengo idea pero vos andá y preguntá a los médicos lo que les está pasando y la situación ya es complicada y ya hay una saturación de hecho entonces creo que el mensaje tiene que ser tenemos que colaborar todos todos el gobierno tiene que liderar y todos tenemos que colaborar en bajar la cantidad de casos que eso es lo que va a hacer que bajen a su vez la presión sobre el sistema sanitario que baje además los fallecimientos que son más lamentables todo esto y lo queremos evitar volviendo a tu pregunta sobre el tema de la vacuna nosotros lo que dos cosas la primera es que la vacunación en Uruguay tiene varias fases y varias etapas y varias vacunas no todas las vacunas tienen la misma no tienen la misma velocidad en hacer efecto entonces nosotros estamos tomando por ejemplo para todo lo que hemos analizado hasta ahora no hemos considerado la vacuna como algo que esté funcionando lo digo ¿por qué? porque consideramos que la vacunación empieza a tener efecto a los 15 días de la segunda dosis en el caso de Sinovac que es la vacuna que más se ha administrado en Uruguay del orden de un millón de dosis hasta ahora para Andrés entonces vos lo que decís es que por ejemplo en el caso de Durazno que hablamos hablábamos con Pablo que es el departamento más vacunado y coincide también con que es el departamento que sale de la zona roja vos decís que esto no tiene nada que ver que todavía los efectos de la vacuna no se pueden considerar en la estadística bueno a ver en números globales todavía yo creo que no se pueden considerar puede haber departamentos que hayan avanzado más y que haya que analizarlos con cuidado yo en el caso de Durazno no lo analicé con cuidado así que no te puedo decir ni que sí ni que no bien sí es una buena cosa que hayan avanzado la vacunación pero no hay certeza con la vacuna sobre todo con la vacuna Sinovac de que haya una inmunización buena hasta pasadas dos semanas entonces de vuelta ahí el mensaje a la población es no es vacunarme ya está es hay que esperar que haya efecto hay que esperar que todo esto que lleva un proceso lleve su tiempo y lleguemos a una situación donde puede haber cierto nivel de inmunidad que nos permita volver a una cierta normalidad parecida a la que teníamos antes en el caso de Pfizer es una vacuna que es un poco más rápida y ahí estoy de acuerdo con lo que decía Connie hoy que no lo escuché del todo lamentablemente estaba conectando pero hay ciertos indicios de que en el personal de la salud están bajando los casos y que eso puede deberse la vacunación ¿por qué? porque hay estudios de Pfizer que dicen que la vacuna comienza a hacer efecto a las dos o tres semanas de la primera dosis y ya genera un buen nivel de inmunidad entonces es posible que en el caso de la salud sea el primer indicio de que la vacunación está así igual de vuelta sigamos analizándolo no tenemos un análisis cerrado sobre esto o sea que no quiero decir afirmarlo científicamente si se quiere pero la impresión está ahí y lo vamos a seguir analizando en estos días y ojalá podamos hacer un reporte donde verifiquemos algunas de estas cosas la verdad que es un análisis buenísimo que hace Ferragut ahora me surge la pregunta ¿por qué entonces se está dando esta tendencia a una cierta desaceleración? ¿cuál podría ser la causa? hay quien dice que coincidió con la semana de turismo un fin de semana de muy mal tiempo que bajó la movilidad pero la movilidad está volviendo a subir bueno es un buen análisis que habría que hacer y lamentablemente uno no tiene datos para atribuirle causas a las causas es decir no tenemos suficientes datos como para decir ah esto fue por la bajada de la movilidad o esto fue por la bajada de actividad una cosa que yo siempre digo es que la movilidad no es el único factor que juega uno puede manteniendo la burbuja agarrar el auto irse a artigas y no hay problema si me mantiene la burbuja y no no comete contactos arriesgados entonces otra cosa es si me voy a hacer un asado a artigas con un pueblo de gente está lo mismo pero entonces la movilidad no es el único fenómeno Uruguay hoy está con una movilidad similar a la de últimas semanas de febrero digamos así que es consistente con un Uruguay sin clases precisamente entonces o sea que la movilidad es razonable para las medidas que hay en vigencia nos gustaría que hubiera un poco menos quizás sobre todo porque la principal fuente de contagio después de los contagios intrafamiliares es en los lugares de trabajo entonces si podemos aumentar todo lo posible lo que sea teletrabajo insistir sobre eso eso va a ayudar a que los casos bajen y de vuelta hay que pensar que es el último esfuerzo ojalá lo podemos confirmar pero tenemos que defender el último corno vamos arriba estar todos en el área defendiendo el último corno que llegue la vacuna buen ejemplo siempre metemos en comparaciones futbolísticas al principio estábamos recolgados al travesaño creo que era y ahora sí el último corno ese es el hoyazo pero a mí me parece importante porque lo que dice Andrés me parece bien elocuente en tanto que los fuegos artificiales los guardamos para navidad bien Andrés te despido Andrés gracias por participar ha sido muy enriquecedora tu charla muchas gracias bueno muchas gracias a ustedes un saludo para todos vamos arriba vamos arriba Andrés Andrés Ferraguti integrante del GAN se estaba analizando y tirándonos algunos datos ahora sí regalamos sirve la metáfora que él usa también aplicando la metáfora futura para cuando va a venir ese último córner y vas ganando vas ganando es entre comillas también porque esto es una epidemia no gana nadie ¿no? lo que queremos es salir de esta y la metáfora del partido es un partido largo aquel 0 a 0 que hablaba Rady el año pasado y la situación en la que estamos hoy no es que le vamos a poner un resultado final al partido sirve la metáfora para aplicar la situación en la que atravesamos y hay gente cuando viene el último córner empieza a festejar porque dice ah bueno no nos van a clavar en esta pero la verdad que estamos complicadísimos estamos llenos de partidos que nos clavaron coincido yo con Patricia que no hay nada para festejar pero también si los números fueran peores tendríamos que estar alarmándonos más y hoy los números indican que está habiendo un pequeño descenso que no nos permite aflojar en nada de lo que estamos haciendo para nada si queremos atravesar estas semanas con la menor cantidad de muertos posibles pero ahí iba la pregunta Pablo van a ser así estas semanas no vamos a tener de parte del gobierno otro apriete otro cierre otras medidas me parece que el presidente ha dejado claro que hasta acá es su idea de que mover otra perilla causa más daño que beneficio aunque cuesten algunos muertos más y que por lo tanto seguiremos así en estos temas siempre el análisis está arriba de la mesa pero el mensaje es claro el gobierno definió ciertas medidas a fines de marzo que iban a correr hasta el comienzo de abril luego se prolongaron se prorrogaron hasta el 30 de abril y ese es el criterio y si uno lo mira desde el punto de vista de las áreas que han sido limitadas tenemos unas cuantas áreas bastante restringidas al punto que el próximo martes el tema es presentar cuáles son las medidas de apoyo porque cuando uno de alguna manera limita la actividad está afectando gente está afectando ingresos está afectando lo social y obviamente el gobierno es consciente de ello porque además como era inevitable las áreas que están afectadas son las que siempre estuvieron inmediatamente afectadas es decir las primeras medidas que se tomaron el 13 de marzo del año pasado tuvieron que ver con la educación tuvieron que ver con los espectáculos tuvieron que ver con la actividad de los gimnasios y bueno y ahora otra vez siguen siendo los mismos un año y pico después con la diferencia de que pasó un año y que cada vez que hubo que dar marcha atrás la marcha atrás afecta a las mismas personas por lo tanto o a los mismos sectores de actividad por lo tanto lo que uno tiene que hacer es decir bueno hay que plantear medidas de contención en lo que tiene que ver con la restricción de la actividad hace poco hablando con la producción del informativo carro que estamos trabajando allí permanentemente y con otros colegas por ejemplo miramos la situación del sector turismo la temporada ya pasó y ahora el ministro está haciendo un plan y la verdad que hay un se mantiene unas ganas de seguir haciendo cosas en un sector que ha quedado muy golpeado pero eso ya pasó y ahora está la gente sin el ingreso en Maldonado no van a estar los dólares no van a estar en Colonia no van a estar en Salto ¿se va a ser algo realmente contundente o esto puede seguir a un invierno que va a ser mucho más complicado que el pasado? Sí a ver el problema de la actividad turística que tiene un componente zafral bastante relevante y por lo tanto al haber terminado esta zafra muy magra por no decir tremendamente deficitaria genera un problema que se prolonga en el transcurrir del año porque se acaba el periodo turístico por lo menos en lo que tiene que ver con sol y playa y además encima tuvimos esta semana santa o de turismo en donde la afectación fue nuevamente muy importante y venimos con un año y pico de afectación entonces sí tenemos que enfrentar esta situación dando respuestas algunas ya se han dado y yo tengo la sensación de que algunas de ellas no han sido suficientemente valoradas registradas no digo valoradas registradas o conocidas a mí me pasó por ejemplo de amigos que me dicen me mandaron un mensaje del bps anunciándome que me van a reducir el aporte durante los próximos seis meses no lo sabían efectivamente hubo una medida estamos con un problema bastante serio de comunicación ministro bueno en todo caso lo que pasó es que eso fue para el parlamento el parlamento lo aprobó no hubo en ese momento una difusión suficiente enseguida vino el corte de la semana de turismo y por lo tanto pasó medio asordinado pero hoy tenemos alrededor de 150 mil empresas todas las micro y todas las pequeñas que tienen un alivio durante seis meses de reducción del aporte al 50% yo igual ahí creo que hay una cosa que va más allá de las cuentas y los números que se puedan mostrar o las medidas que se puedan comunicar y es la sensación en la piel como decía recién Andrés Ferragut nosotros podemos decir que los CTI están en el 84% o en el 86% y vamos a hablar de saturados o no ahora escuchemos a los médicos y los médicos nos van a decir no podemos más ¿no? y me pasa que en el caso del trabajo y del comercio pasa lo mismo hay actividades cerradas y otras que no los bares y los restaurantes están abiertos ahora vos escuchás a los bares y los restaurantes y te dicen pa la verdad a esta altura no sé si no es mejor cerrar cierrennos y que Pablo nos dé una ayuda pero además están abiertos pero tienen no hay nadie y tienen horario y cuando tú haces no no y la gente también mucha gente tiene miedo de ir y cuando tú haces la apelación a que la gente no se junte etcétera obviamente estás jugando en contra de ellos la reducción la reducción del aporte patronal es un alivio no soluciona la situación lo otro que es muy importante es que esa misma ley que fue aprobada aprueba facilidades de pago para el BPS refinanciación BPS y DGI y hay una enorme cantidad de empresas que se han ido endeudando y que necesitan ese alivio que implica oxígeno para la posibilidad de reengancharse se duplicaron las ayudas alimentarias para 300 mil personas que están viviendo en función de canastas de alimentos canastas en el sentido figurado porque en realidad son tarjetas de crédito para los alimentos se duplicaron las asignaciones familiares las tarjetas de Uruguay Social eso abarca unas 500 mil personas en total o sea hay medidas de sostén y va a haber el martes anuncios al respecto va a haber anuncios el martes Sergio me está pidiendo la palabra pero no puedo adelantarlos porque ahí hay un criterio pará pará ahí hay un criterio básico que yo he tenido por norma y me parece que es fundamental que es que hasta que no están totalmente definidas adelantar este es un error porque genera expectativa genera digamos puede generar generar y claro hasta que no está no está como se dice pero va a haber nuevas medidas que tienen que ver con tu ministerio Pablo así que el martes va a haber que estar expectante a ver que pero te digo como que se va a mover no solo no sé por qué mi ministerio va a ser en general pero siento como que va a haber algo que sacuda bueno lo que podamos bueno vamos arriba Sergio adelante por favor si buenas noches buenas noches señor ministro como le va como anda que tal que tal Sergio bueno yo estaba hablando de un tema que es parte de mi vida y es justamente el turismo y la gastronomía cuando hablamos de que los restaurantes y los bares están abiertos es un eufemismo están abiertos algunos hay otros que empezaron a mandar comunicados a su clientela porque están cerrando porque la gente en este avance que ha tenido la pandemia ha dejado de circular ha bajado la circulación a pesar de que todo el mundo dice que tenemos que seguir bajándola cada vez más así que hay restaurantes y además bares que están cerrando eso por un lado por eso mismo hay algunos bares que han ya que tienen la disponibilidad de tener el wifi y un montón de cosas lo han puesto al servicio de aquella gente que no tiene conectividad para que vayan si estuvieran trabajando directamente eso no se podría hacer porque no se podría combinar absolutamente las dos tareas eso por un lado por otro lado el turismo ha recibido un gran palazo y va a ser muy difícil la recuperación pero el turismo ha puesto absolutamente toda la carne en el asador y ha tratado de sobrellevar la pandemia con la mayor de las dignidades hay hoteles que están cerrados y que directamente no van a volver a abrir y directamente hay 21 medidas que puso el ministro a consideración para que ver qué es lo que puede ver vamos a ver qué es lo que pasa con eso hay una recuperación pero hay otros sectores como son los salones de fiesta que directamente están cerrados desde el principio hasta ahora y que ni pido no hay absolutamente nadie que haya dicho nada han tenido la posibilidad de mandar a la gente al seguro de paro han renovado el seguro de paro pero es así una línea constante de no ingreso Cossi lo mandó a reconvertirse Sergio ¿cómo? que Cossi viste que autorizó a que se puedan reconvertir bueno pero por favor yo no quiero pelear pero cómo me vas a decir ¿qué jugadora? tomá Sergio tú ya tú ya tú ya ¿cómo le vas a decir a una persona que tiene una chacra y que está en la ruta 5 que directamente la está manteniendo pagando contribución y todo un montón de cosas en que ahora se puede transformar tiene el personal en seguro de paro se puede transformar en un restaurante bueno pero por lo menos por lo menos tiene forma de reconvertirse yo me pregunto ¿y quién va a ir hasta la ruta 5 si queremos que nadie se mueva? me pregunto pero por lo menos tienen una alternativa de reconvertirse yo te pregunto los músicos los técnicos que trabajan en la cultura los productores los actores y demás ¿qué hacen? nada cero es el otro ruro que directamente ha estado luchando y ha estado tratando de sobrellamar perdón me parece sumamente razonable la medida de la intendencia de Montevideo me parece sumamente razonable la medida de la intendencia de Montevideo pero para pero me parece que es muy razonable la medida de la intendencia de Montevideo la intendenta Cosa seguramente lo hizo consultando porque es un sector que está pidiendo y pidiendo pasa algo muy similar con la medida del gobierno no es que vayan a cambiar la realidad estamos en una pandemia hay miles de uruguayos pierden el trabajo y si hay una chacra Sergio en Canelones que hay mucha gente que le gustaría salir en auto y no hay muchos lugares para salir en la burbuja a pasear un poco que haya una chacra de fiesta que se reconvierta ¿cómo no? buena idea que además no tiene costo para la intendencia en este caso igual es para Montevideo ¿verdad? no, por eso si la chacra está en Canelones no tiene nada que ver con eso me parece muy razonable la idea no te va a cambiar la vida no te va a cambiar la vida pero podés usar parte de tu personal podés tener la actividad a mí me estás escuchando el costo no tiene la idea puede ser muy interesante pero está alejada de la realidad es decir no es cuestión de tirar así para la tribuna y calmar los nervios ¿qué chacra qué salón de fiesta tiene la infraestructura suficiente cuando hay que saber de adentro cómo se trabaja la chacra tiene el salón tiene un catering y lo hace la que trae los platos y la que trae todo lo que necesita para reconvertirse en restaurant es el catering el dueño del salón si se quiere reconvertir para restaurant tiene que comprarse una máquina de café Sergio hay que comprarse una máquina de café exprés tiene que comprar la vajilla o tiene que alquilar esa vajilla le aumentan absolutamente los costos y con un público que como tiene miedo y lo que queremos es restringir la movilidad no va a ir en canelones por más que tenga ganas de pasear porque si los restaurantes que hoy están abiertos están quejándose por el aforo y además están algunos cerrando en pleno centro de Mostevideo ¿quién se va a mover directamente en canelones o en donde sea? seamos tratemos de ser ecuánimes y cuando damos alguna solución pensemos o hablemos con los gremios con las cámaras para que directamente esas soluciones sean coherentes y no sean para la tribuna por favor no tratemos de poner paños tibios cuando no sabemos cuáles son la realidad de cada una de las situaciones que se viven es lo mismo que cuando hablamos de los artistas y de la gente que trabaja en relación a la distinta fiesta ¿qué pasa con él? ¿cómo es que se puede movilizar? lo comentamos con el presidente de PICNT yo le pregunté qué opinaba él si era valida la pena seguir manteniendo los espectáculos cerrados y él dijo que no y además creo que el intercambio tuvo mucha repercusión pero ¿qué haces con los salones de fiesta ¿qué haces con los salones de fiesta hoy? sin duda que tú tenés debe ser la persona que tiene más experiencia en eso ¿qué haces? Pablo lo que digo es que hay que tratar de buscar un subsidio que el ministro que está ahí sentadito que diga cuáles son las posibilidades que tiene conmigo ¿sabés lo que pasó Pablo acá? viste cuando se está peleando muy radicado que siguieran yo iba a abogar en el sentido de lo que plantea Sergio pero ahora no sé pero ya cobraste vos en la pasada cobro el ministro cobro todo el puto la gente de la cámara de eventos manifestó que mucho menos del 10% de los salones de fiestas pueden reconvertirse en el sentido de lo que se plantea de parte de la intendencia porque entre otras cosas como dice bien Sergio implica una inversión porque no es lo mismo tener un salón de fiestas que un bar tiene instrumentos y equipamiento características totalmente distintas entonces no es tan fácil la cosa yo siento que a ver yo siento siempre que uno piensa todo el tiempo medidas de sentadito nada estamos todo el tiempo laburando y haciendo propuestas y pensando ideas y respondiendo a las problemáticas que tenemos que son realmente muy graves que es mundial no hay duda pero que sea mundial es mal de mucho consuelo de tontos o sea lo que nos toca es responder a la situación nuestra y la verdad las medidas que se están pensando tienen que ver con esos sectores a los que afectamos con las medidas de marzo vos cuando el martes estés en la conferencia con la ministra de economía probablemente hay alguno más realmente esperás que esos anuncios dejen contentos a la gente que los recibe yo espero que sean un alivio no una alegría pero es que esto desde el principio yo he sentido y creo que todos los que tomamos decisiones en el gobierno y también los ciudadanos en general siempre sentimos la sensación de insuficiencia es decir está en la naturaleza del problema ¿qué sería suficiente? y resolver el problema de todos pero eso no puede ser yo con la pandemia ganaba tanta guita ahora me dan tanta guita no existe eso entonces lo que uno trata es de lograr responder dentro de lo posible y sentir que bueno que está tirando una piola que puede ayudar por ejemplo yo he recibido de parte el otro día tuve una reunión con un sector empresarial y nos decían que la verdad que estaban agradecidos de todo el apoyo que había habido estamos hablando de tema del seguro de paro seguro de paro parcial ha sido muy muy importante porque si no la situación laboral hubiera sido mucho peor eso es cierto porque se significaba un sí o no es decir el seguro de paro parcial lo que hizo fue un montón de gente porque todavía tenemos 22 mil trabajadores en seguro de paro parcial 22 mil de 72 mil lo que ha venido reduciéndose es el seguro de paro total que ahora está en 50 50 mil hace un año estábamos en 190 mil o sea ha cambiado mucho la cosa la seguimos después de la pausa porque tengo que ir a la pausa les quiero decir que si les digo que hay una empresa de portería remota y videovigilancia con el mejor equipo y tecnología ¿qué me dicen? Spotter lógico Spotter ¿saben qué es lo mejor de Spotter? esto es increíble porque este es un gran problema detecta únicamente personas y vehículos y no genera falsas alarmas por animales u objetos que te dejan con el corazón acá sonó la alarma era un gatito que estaba pasando esto es realmente fundamental que no suene por cualquier cosa con Spotter además reducís mucho los gastos comunes así que también es bueno para el bolsillo Lucich usted que sabe los números me va a entender Spotter seguridad y portería para que vivas tranquilo Sergio adelante Sí, les quiero decir a todos que el Laboratorio Savies presenta su lanzamiento exclusivo único en Uruguay colágeno nubos avies colágeno tipo 2 UC2 no desnaturalizado macele carnitina carnipure una fórmula de Laboratorio Savies con el respaldo de lonza suiza un doble aporte que permite la reconstrucción articular la recuperación de la masa muscular una sola toma al día es suficiente en Uruguay Laboratorio Savies produce medicamentos naturales en su planta farmacéutica con los mismos estándares de los laboratorios farmacéuticos tradicionales avies natural con calidad farmacéutica en todas las farmacias del país Muy bien nos vamos a la pausa y seguimos hablando de todos estos temas con el ministro con Sergio con Connie que están desde la casa y con todo el equipo aquí en el bar de Polémica en el bar pausa y ya seguimos aquí en el 10 el canal 4 Te presentamos Yerba Suave Cabral pura yerba mate sin hierbas Es Cabral te sentirás bien Los mejores frutos secos son de la abundancia la abundancia lo mejor de cada cosecha Hola soy María Teresa estoy hablando del chui y me quiero mandar un beso que lindo Polémica un beso a pastichotti es muy lindo felicitaciones chao pastichotti Otra vez fideos ¿Manteca o aceite? No con las nuevas salsas para fideos Ornex rápidas fáciles y ricas Ornex cada día cocinando juntos Lo de pastichotti es tremendo se disfraza para mandarse saludos era la hermana de pastichotti es una vergüenza una vergüenza bueno muy bien Sergio me querías decir algo ¿verdad? Sí les quiero decir que todos tienen que estar atentos miren lo que nos cuenta la querida Noelia junto con los amigos de Crédito Uruguayo ya les voy adelantando que desde tu celular puedes escribir un whatsapp a cualquier hora y tenés el crédito al instante miren Entrá en créditouruguayo.uy o mandá un whatsapp al 092-4242-4242 y sacá 30 mil pesos en 18 cuotas de 2.890 al instante te los vuelvo a recordar que pueden sacar 30 mil pesos en 18 cuotas de 2.890 esta promo está para chuparse los dedos un aplauso para Crédito Uruguayo muy bien muy bien les quiero decir que en mayo ya saben todos en mayo es el día de la madre y Tienda Mía te ayuda a elegir el regalo ideal ingresá ahora en tiendamía.com y descubrí una infinidad de productos para traerle directo de Estados Unidos a la puerta de la casa de tu mamá que es lo que decís ropa accesorios auriculares libros y millones y esto es real millones de productos más para regalarle a alguien tan única como tu mamá prepará un día de la madre especial en tiendamía.com del mundo a tu puerta coni arrancamos no sé qué pasa que rajan del bar corre la casa se van a esconder llegando al arte del cuarto poder con su pulsante forma de preguntar díganme solo quiero saber ¿quién le responde a Patichotti no 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 ¿quién le responde a Patichotti? muy bien hola 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 bueno quiero agradecer yo como le canta el jingle muy bien muy bien patricia estoy cumpliendo mi sueño frustrada de corista cuando quieras hacemos un dúo los pimpinela uruguayo le responde a Patichotti por supuesto por supuesto pero buena noche para todos buenas noches señor ministro buenas noches quiero saludar a los fans que me mandan esos videos tan lindos desinteresados y a Marta a su suegra le quiero mandar que seguramente es también admiradora mía si siempre me habla mucho de usted gran hincha de patricia aquí Víctor Hugo Patichotti el periodista inmunizado contra la desinformación un saludo en particular a nuestro querido invitado al señor ministro de trabajo y seguridad social líder del partido independiente el doctor Pablo Andrés Mieres Gómez para quien pido un fuerte sostenido aplauso como ya nos conocemos le pido que no insista no lo pienso tutear así que ya está ya no le va a preguntar por tercera vez o cuarta no sé cuánto la próxima tengo que ir al ministerio ya está somos íntimos así que para mantener un trato formal y dictado cuando quiera mientras no vayas a reclamar cuando quiera me pongo a trabajar en cualquier momento voy al ministerio por el despido Patichotti no te voy a poner a trabajar en cualquier momento señor ministro señor ministro discúlpeme que no vocalice bien a los periodistas que hoy están acá señor ministro en una entrevista que le hicieron usted reconoció tener vocación minoritaria ¿por qué lo dijo? A. porque es zurdo RH negativo y católico en un país laico B. porque es hincha de torque usa calzoncillo largo y le gusta el helado de menta granizada o C. porque no se sacó una foto vacunándose no le gusta el dulce de leche y Manini le cae simpático buena pregunta buena fuerte la última vez es facilísimo esta es fácil A. muy bien es así soy ¿por qué? porque es zurdo RH negativo soy zurdo soy católico en un país laico y alguna otra cosa más que no me acuerdo ahora pero se sacó la vacuna hay varias se sacó la foto de la vacuna ¿no Pablo? sí claro ah bien bien me parecía así con torso desnudo tuvo que desabrochar camisa para sacar la vacuna ¿sabes lo que? ahora Pablo ¿se ofendió? ¿viste que muchos políticos dijeron vieron fotos y dijo vamos de manga corta Pablo tremendo frío los tipos van a pasar así se re ofendió Patichotti ¿qué pasó? yo le estoy diciendo que no se sacó la foto y vos enseguida se asaló con tu periodismo es envidia con tu periodismo envicioso envidioso bueno yo no la había visto no nos manden secar estas cosas se arreglan la parte mano mano vamos con no sé si hacer la próxima pregunta seguramente los tres periodistas algo me van a decir no no pero se meta con eso fue con 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 y seguramente Sergio o o o Connie me van a saltar a la yugular pero yo no se los voy a permitir porque yo soy del pueblo ustedes no la próxima pregunta es para el ministro de trabajo y seguridad social mira mira yo te voy a decir una cosa deja de hacer populismo deja de hacer populismo Patichotti vos del pueblo tenés lo mismo que yo los dos somos pueblo no diferencie no mandes metamensaje hay que ser valiente no mandes metamensaje hay que ser valiente Sergio Puebla para usar esa camisa color pollito ¿qué es? esa camisa color pollito hay que ser valiente no es pollito es huevo huevo hasta el punto Patichotti gracias por todo lleve lleve veo que hoy estoy para el maltrato yo a Connie no le di cámara porque seguro me va a sacar el iPad y me va a decir de todo que bárbaro la próxima pregunta es para el señor ministro de trabajo y seguridad social líder del partido independiente el doctor Pablo Andrés Mieres Gómez para quien pido un fuerte sostenido aplauso señor ministro mañana 19 de abril se celebra un nuevo aniversario del desembarco de los 33 orientales quiero aprovechar la oportunidad para poner a prueba sus conocimientos de historia ¿cuál de estos que le voy a nombrar no era uno de los 33 patriotas que iniciaron la gesta emancipadora? A Juan Spikerman B Santiago Gadea C Boulevard España esa es difícil le dio la pista ¿te voy a contestar en serio? ¿y sí? Boulevard España no, Boulevard España ah no, perdón pero te he creado no, Boulevard España no, Boulevard España bueno, Boulevard fuerte, fuerte, fuerte el aplauso seguramente bueno, la última pregunta es la del estribo que va dirigida al señor son fáciles son fáciles por supuesto esta es la más comprometida está pasando bien muy bien muchas gracias pregunta contestada buenas noches esa es la pregunta esa es la pregunta yo quiero que el señor ministro se sienta ¿dónde está el periodista insistivo? ¿dónde está el periodista que? ¿dónde está el periodista que? no, no, no tranquilo 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 no, no te va a hacer mal te va a hacer mal no, no ¿qué haces? no, tiró todo sacó el micrófono parate, parate Juan Miguel bueno, vamos a la parte seria porque yo tengo algunas preguntas para el ministro me estaba pidiendo la palabra ya vamos con Patricio adelante Coni quedaron cosas del bloque anterior que hablábamos de algunas medidas o posibles medidas que puede tomar el gobierno o que puede anunciar el gobierno el martes y seguramente quedaron cosas para decir Coni, adelante yo lo que primera cosa que quiero es ratificar que el decir que hay datos optimistas del comportamiento de la conectividad en consonancia y en cooperación con la vacunación está dando resultados lo voy a ratificar no es ninguna postura de fiesta no es ninguna postura de tirar cuetes y cañitas voladoras es simplemente manejar datos y quería porque si no no se los contaba yo les mandé también una gráfica con la evolución de lo que se llama el R0 es decir el factor del que nos habló el ingeniero hace un rato el factor de multiplicación desde una persona que se mide con un factor digamos de cociente entre la cantidad que viene y la cantidad que se da el día siguiente quiero decir que hace cuatro días primero que viene bajando que efectivamente eso lo dijo el ingeniero llegó a estar en 1.30 ahí la tiene bueno estos cálculos son de hoy y ahí está muy claramente hace diez días que está bajando pero tuvo en el entorno de uno y ahora está abajo de uno primer dato segundo dato en el día de hoy por primera vez la cantidad de total de personas cursando la enfermedad bajó de 30.000 hace 12 días que siempre era más de 30.000 con un punto máximo en el día 10 de abril que había tenido 35.532 hoy tenemos 29.919 es decir que bajó un 14% no es una cosa fantástica pero no es un desastre y hay otra tercer componente que a mí me parece que es muy importante para no seguir repitiendo que en los CTI están poco menos que revoleando los respiradores que si uno analiza las últimas dos semanas del 4 al 11 y del 11 al 18 es decir nuestros programas de hace dos semanas había 393 personas en CTI y en una semana al domingo pasado el 11 eran 485 ¿cuánto creció en una semana? 23% muy bien si la evolución fuera creciente entonces del 11 al 18 habríamos tenido un gran crecimiento por supuesto por lo menos igual al 23% bueno ¿saben cuánto da? ¿cuánto da? 7% hoy hay 517 contra 485 del domingo pasado ¿eso es fantástico? no eso es horrible porque significa que todavía el sistema tiene un gran estrés entonces estas tres consideraciones son para decir hay que seguir por lo mismo con la única diferencia recuerdan ustedes cuando no había vacunas el presidente alguna vez exhibía su mascarilla y decía señores esto es la defensa que tenemos hoy por supuesto había otras medidas que tenían que ver con no aglomerarse etcétera pero decía esto es lo que tenemos bueno hoy en vez de eso tenemos las jeringas con las vacunas que están llegando y dándose a toda la población bien Connie muchas gracias Patricia sí aprovechando la presencia del ministro Mieres hacer referencia a un episodio que tuvo lugar esta semana y fue una reunión entre los dos ministros del partido colorado integrantes de la coalición de gobierno una reunión mano a mano con el presidente de la república entendiendo que tenían que trasladar la posición partidaria el partido colorado le transmitió al presidente que son partidarios de apretar alguna otra perilla para bajar la movilidad usted es el único integrante que tiene actualmente el gabinete del partido independiente su partido le planteó el trasladar un planteo similar al presidente de la república lo piensa hacer tiene intención de hacerlo obviamente la mesa ejecutiva del partido ha analizado el tema tanto el de las medidas de apoyo como el de las medidas de restricción que son hoy las dos las dos referencias que hay que analizar obviamente nosotros creemos que hay que tener medidas de apoyo lo más fuerte posible compatibles con las disponibilidades presupuestales que el país pueda adoptar y en ese sentido hemos propuesto cosas que hablamos ahora de las pymes etcétera fueron planteos que hizo el partido independiente el aumento de las ayudas alimentarias también es parte de los planteos que hizo el partido independiente quizás nosotros hubiéramos querido un poco más en materia de ayudas alimentarias porque planteábamos un monto un poco mayor pero bueno hubo una duplicación del monto y eso es un valor relevante no hemos planteado no hemos planteado lo analizamos entendimos que las medidas de restricción que se han adoptado son las medidas que hoy en un equilibrio entre lo que debe ser mantener el funcionamiento de la sociedad y al mismo tiempo marcar límites a la circulación son las medidas que razonablemente se pueden hacer eso no significa que en un escenario futuro tengamos que reverlo pero es la opinión que tenemos hoy y digo una cosa que es poco conocida cuando uno mira los números estadísticos comparados a nivel mundial y para eso tomo como referencia esa página web esa plataforma que es nuestro mundo en datos en español en la línea de las restricciones uruguay aparece en los primeros lugares y así como es válido tomarlo en consideración que lamentablemente hemos estado en los primeros lugares en estas últimas semanas en tasa de en fallecimientos y en número de casos también estamos en los primeros lugares en ritmo de vacunación arriba del todo también estamos en cantidad en porcentaje de personas vacunadas o sea que estamos en las dos tablas en la en la que duele horriblemente esto que decías Pablo me parece importante porque está instalada la sensación de que el gobierno ha tomado pocas medidas sobre todo respecto al documento del GACH y porque me parece que se pierde de vista una medida que es muy fuerte que en el mundo es considerada muy fuerte que es el cierre de todas las actividades educativas además de los espectáculos y además del deporte pero también funciona eso el otro día Mariné Farielo matemática del GACH que estuvo con nosotros hace unos días acá hace algunas semanas decía que a ella desde el punto de vista personal y no del GACH en este caso sino en su consideración le parecía contradictorio el hecho de que estén los centros educativos cerrados se dé el mensaje de que no se puede pinchar la burbuja y estén los bares abiertos ¿y por qué lo decía? porque ella lo que entiende es es verdad que uno puede ir con su pareja al bar pero mayoritariamente en los bares se pinchan las burbujas entonces estamos dando el mensaje permanente de que las burbujas tienen que ser solamente entre los convivientes y uno va al bar y mira la mesa y dice estas son cuatro burbujas distintas pero también es cierto que hubo una visión por parte del gobierno de tratar de mantener las empresas activas lo más que se pueda por una cuestión del empleo y ahí es la pregunta directa Mieres porque hay una situación con el empleo muy preocupante y el gobierno cuando sumió el primero de marzo y todavía no le había caído la pandemia estaba a pocos días pero una de las grandes pero una de las grandes apuestas era la captación de inversiones para la generación de empleo entonces uno advierte bueno que el 2020 eso se vio seriamente afectado porque el mundo entero se paralizó ahora ¿cuáles son las perspectivas para este año y por lo menos para el año que viene hay inversiones en la vuelta ¿se pueden esperar proyectos que puedan generar empleo y de alguna forma ayudar fuertemente a bajar la cifra de desempleo que tenemos hoy en día? Primero que nada literalmente vivíamos en otro mundo el día que asumimos esa es la verdad o sea cambió absolutamente todos los parámetros las urgencias la agenda las prioridades etcétera pero está claro algo que tú decís Patricia que es fundamental el empleo aumenta si hay crecimiento de la economía y hay inversión nosotros desde el Ministerio de Trabajo podemos llevar adelante medidas de promoción del empleo de sostén que ha sido lo que principalmente hemos impulsado en este año y poco que nos ha tocado vivir y en capacitación laboral pero el crecimiento de los puestos de trabajo tiene que ver con el crecimiento económico y con la inversión que es la que genera puestos de trabajo y en ese sentido no hay que olvidar que estamos en pleno proceso porque uno dice la capacidad de crecimiento de inversiones estuvo afectada pero tenemos la mayor inversión en pleno proceso no se ha frenado en absoluto estoy hablando de UPM y vinculado con UPM una serie de emprendimientos y de empresas que son proveedoras que están funcionando está el ferrocarril central o sea está el puerto la obra en el puerto de Montevideo o sea todas esas inversiones son muy importantes van a generar cuando esté funcionando la tercera planta de celulosa ya un crecimiento de por sí mismo de más de un punto de PBI por ahí anda y en definitiva hay el esfuerzo del gobierno está centrado en captar inversiones yo creo que ha habido señales muy claras en materia de construcción la asociación de promotores privados de la construcción lo decían a fines de la semana pasada ha habido decisiones que se tomaron en materia de promover de exoneraciones de facilidades etcétera que van a permitir un aumento significativo de la obra privada en materia constructiva obviamente eso también tiene que estar acompañado de inversión pública dentro de las posibilidades que tenemos y yo diría que Uruguay ha marcado una señal importante en la región por su seriedad por las reglas de juego es una cosa que viene de antes que no es que la hayamos inventado en un año pero que se ha reafirmado en tiempos particularmente críticos yo diría que uno cuando mira la región Uruguay está mostrando seriedad digamos una garantía jurídica certeza jurídica y que a pesar de todo este cimbronazo de este gran terremoto sigue actuando de la misma manera ahora pero usted como ministro terminando el 2021 con qué porcentaje del desempleo se quedaría por lo menos optimista de cara a 2022 a ver el indicador del desempleo lo hablábamos con Nico antes de empezar el programa si uno se guía solo por el indicador de desempleo uno dice que prácticamente no ha habido ninguna afectación sería ingenuo de mi parte llegar a esa conclusión pero fíjense que el dato que tenemos de febrero de febrero del 21 es 11 con 1 de desempleo hace un año febrero del 20 sin pandemia era 10 con 5 y todo el año estuvo fluctuando entre el 10 con 5 y el 11 entonces uno dice medio punto de incremento del desempleo bueno el problema es que no es la realidad del mercado laboral porque hay otras cosas ocultas ahí hay otros indicadores y el principal y el que más nos duele es que se perdieron alrededor de 50 mil puestos de trabajo la tasa de empleo digamos no la de desempleo exactamente entonces los ocupados cayeron en unos 50 mil casos entonces el tema es que hay que recrear la ocupación una parte de esa caída se va a recuperar en el sentido de que hay sectores de actividad que están muy deprimidos que cuando vuelvan a estar en su vigor mayor obviamente estoy refiriendo por ejemplo al turismo del que recién se hablaba sin duda que acá una explicación de la caída de los puestos de trabajo está relacionado con que cuando llegó noviembre diciembre en vez de abrirse la zafra al contrario se cerró todo y fue terrible y hay otro dato que es bravo y es decir está bien nosotros estamos calculando que la vacunación en Uruguay nos va a permitir para la primavera como tarde estar inmunizados y poder volver a funcionar en la actividad económica mejor ahora yo no sé si Argentina y Brasil van a tener ese resultado de las vacunas para la próxima por eso y ahí la pregunta si para el año que viene o sea están previendo que de estos 50.000 puestos de trabajo o de personas que estaban trabajando y que ya no hoy en día no lo están si piensan que se puede achicar algo o no o lo que están planteando es vamos a aguantar el número ahí no 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 obviamente uno lo que quiere es una recuperación del empleo sabemos que en general después de las crisis y de la caída de una economía el crecimiento económico es previo a la recuperación del empleo cada vez hay más rezago entre la recuperación económica y la recuperación del empleo o sea que ahí vamos a tener una digamos una demora pero tampoco podemos decir cuándo estamos realmente en el proceso de reactivación nosotros nos imaginábamos en noviembre que ahora en marzo estábamos en pleno proceso de reactivación nos imaginábamos una temporada que no fue y por lo tanto no sabemos porque hay una cosa que dijo Raddy que a mí me pareció que pasó medio desapercibido entre las tantas cosas brillantes que dice Raddy que la verdad es impresionante y lo mismo digo de Ferragut que da gusto son unos cracks los delgar la verdad que uno los escucha y dice no es que la ciencia uruguaya es una maravilla realmente ha demostrado una gran capacidad una cosa que decía es que nosotros estamos al lado él lo llamó una bomba biológica el Brasil era una suerte de bomba biológica ¿por qué? por su tamaño porque tenemos una frontera seca de 400 kilómetros ciudades que son la misma casi la misma son gemelas entonces no hay forma si la cosa no se contiene allá nuestra capacidad de salir adelante empieza siempre está como vulnerada hay que recordar que cuando nosotros teníamos en junio julio una situación de prácticamente hubo hasta días de cero contagios donde empezó los focos y empezó en Rivera y después en 33 y todo venía de esa frontera otra de las cosas ministros que muchas personas se preguntan especialmente del sector empresarial es que es lo que va a pasar con la posibilidad del seguro parcial el seguro parcial está vigente hasta el 30 de junio bien es un instrumento de sostén que inventamos prácticamente a la semana siguiente de la pandemia se creó el 20 de marzo una semana después y lo hemos usado y lo hemos prorrogado y sabemos que es una red de contención valiosa para trabajadores y para empleadores y por lo tanto hasta el 30 de junio está y veremos digamos a fin de mayo vamos a evaluarlo de vuelta claro ahí va esa es la pregunta si usted cree que se va a prorrogar hasta por lo menos diciembre bueno no puedo adelantar eso porque sería un error yo diría vamos estamos dispuestos a dar el sostén todo lo que sea necesario de hecho hoy tenemos una facultad de prórroga del seguro de paro total que está utilizándose a full todo eso seguirá extendiéndose en la medida que la pandemia que sea necesaria quiero volver al tema de los bares y esto que te quería preguntar respecto a las burbujas y el funcionamiento porque vos mismo decías venías camino al canal y el bar estaba vacío entonces se dejan los bares abiertos no se toma la medida administrativa de pedir que el cierre sea una hora pero se le dice a la gente no pinche su burbuja no vaya al bar ¿de qué vive el bar? bueno es que justamente sabemos que los estamos afectando estamos afectando los hoteles estamos afectando a los bares estamos afectando a los salones de fiesta a los eventos a los artistas a los músicos pero no es lo mismo cuando vos los afectás con la resolución administrativa de cierre a los profesores de gimnasia claro pero no es lo mismo que cuando vos los cerrás que de alguna manera te sentís en el compromiso de yo le obligué a cerrar el boliche le tengo que dar alguna compensación a este no le obligué a cerrar el boliche pero el ingreso cayó a menos de la mitad tenemos claro que estos son los sectores claro pero lo que pasa es que hay sectores Juan Miguel perdón pero hay sectores que no facturaron un peso por ejemplo específicamente lo que son los artistas todo lo que es pertenece al mundo del ocio no facturó un mango o sea y es una industria por lo menos estoy digamos en conocimiento porque pude hablar el otro día con integrantes de Uruguay Es Música mueven millones y millones de dólares al año y le dejan la verdad que mueven en el sector de una forma impresionante ¿qué es lo que va a pasar por ejemplo con la cultura? ¿se vienen anuncios específicos para la cultura yo lo que puedo decir simplemente es que las medidas que después se evaluará la ciudadanía el público los sectores etcétera las medidas que se están trabajando tienen que ver con los sectores que fueron afectados por las restricciones de marzo claramente ¿y eso qué significa? y significa turismo educación deporte cultura eventos por eso te preguntaba por los bares porque los bares no están cerrados oficialmente o sea es decir nos fueron afectados pero están afectados por la realidad forman parte de lo que yo llamo genéricamente turismo es difícil hablar de las medidas sin saber cuáles son las medidas todavía no se te está capando nada no que es verdad es así y uno trata de tener todo el mapa porque además todo el tiempo llegan las demandas los reclamos los dramas porque la verdad es una situación tremenda es mundial además la misma pregunta que le hicimos a Fernando Pereira de Pizze Nete no deberían haber abrir los espectáculos con un protocolo estricto bueno lo que uno entiende es que justamente la situación de los espectáculos es un lugar en el mundo entero está frenado eso es decir en los países del mundo las cosas que se cierran primero son esas Sergio querido adelante por algo son y ahí hay un tema más científico ¿no? Sergio adelante sí escuchándolos estaba justamente pensando que en el caso de los bares o en el caso de los restaurantes que no están cerrados y están habilitados hasta las 12 de la noche tienen como el daño colateral ¿no? sufren el daño colateral no lo cerrás pero como la gente le decís que nos rompa la burbuja sufre el daño colateral pero es decir son esa cosa de las reglas del juego en un momento de grave crisis en el que directamente hay que llegar a un punto de equilibrio es decir espero que cuando se anuncien las medidas y como dice el señor ministro que están contemplándose todos esos sectores entonces indudablemente veremos qué es lo que va a pasar a partir de ahí y cómo se sigue adelante los espectáculos públicos en Broadway en Madrid o en donde fuera en la Argentina donde fuera fueron los primeros que se suspendieron hay países con un poderío económico y con un respaldo es decir de atrás que pueden perfectamente darse al lujo de decir no se abre hasta fines del 21 hay otros países como nosotros que la gente indudablemente que se dedica al mundo de la cultura siente que está un poco desprotegida yo no quiero aquí empezar a decir que se hicieron un montón de actividades y se tomaron un montón de medidas como distintos desde el fondo melónico en adelante la compra de funciones para los artistas para los actores todo un montón de cosas que se llegaron a muchos millones como los premios nacionales que llegaron a muchos millones y que de alguna forma bueno fueron poniendo un paño tibio a una situación en el mundo de la cultura y en el mundo de la música que es muy pero muy difícil de seguir poniendo en paños el aguenta los espectáculos con protocolo el grave problema es si se cumplen los protocolos es decir cuando vos hablás de los espectáculos ya hubo experiencia pilotos en este proceso en el que estamos viviendo de la crisis en la cual se habilitaron algunas salas con protocolos y funcionaron y los protocolos para que la gente de la cultura tuviera mayor cantidad de ingresos las distintas salas por ejemplo las salas que dependen del Ministerio de Cultura como el caso del Sodre el bordero entero era para los artistas directamente la sala no cobraba absolutamente nada no se quedaba con nada como es habitual que suceda ahora es decir se puede seguir lo que se está buscando creo yo es bajar de cualquier forma la curva del contagio y eso lleva a que indudablemente todo aquello que conlleve el encuentro de personas la ruptura de la burbuja y ese desmadre que puede suceder en un espectáculo por ejemplo se hace un espectáculo en el ante la arena como ya hubo algunos la gente bueno entusiasmada un natural que suceda que se paren que bailen que se saquen el tapabocas y que ahí empiezan todos los demás problemas yo creo que vamos a tener que hacer de tripas corazones y seguir de alguna forma tratando de salir de este momento tan tan difícil y hoy estaba escuchando un informe 177 días necesita Uruguay para obtener la inmunización de rebaño eso que significa si se sigue vacunando al ritmo que hoy se está vacunando eso significa que bueno vamos a tener entonces dentro de 170 días la posibilidad de bueno de tener una mayor apertura una mayor libertad bueno yo espero que el gobierno tome las medidas yo sigo confiando en la conducción de esta situación y tomen las medidas ahora me gustaría hablar con el ministro preguntarle al ministro se acerca el primero de mayo que pasa con el TNT y el primero de mayo acomodamos el cuerpo no acomodamos el cuerpo que es lo que pasa como están las conversaciones las relaciones está bien antes que eso simplemente decir Sergio hacía referencia y yo creo que hay que destacar que durante todo el año pasado hubo medidas y hay medidas también durante este año en todos los campos ¿no? uno podrá evaluarlas si son suficientes si son insuficientes pero ha habido en el campo de la cultura Sergio pone arriba de la mesa lo que fue también es cierto digamos que la reconversión de los artistas digo directamente lo que tienen que hacer es optar por otro tipo de empleo o procurar otro tipo de salida pero no directamente porque el cortar entradas hay una sola forma por ahora entonces de allí que aquellos que dependen del público ha sido prácticamente nula la actividad es verdad y tristemente es casi una regla general en el mundo cuando se achica cuando se tiene que tomar medidas de restricción por las razones que Sergio mencionaba muy bien es de los lugares que enseguida es golpeado claro entonces ahí además una situación de mayor debilidad pero el Ministerio de Educación y Cultura durante todo el año pasado tuvo una preocupación y medidas de distinto tipo de apoyo hubo incluso también un subsidio a artistas durante dos meses a través de un monto equivalente al que se le dio a los monotributistas o sea ha habido la búsqueda de respuestas pero nada sustituye a la actividad la actividad es lo que genera el espacio a ver para que dos pendientes el primero más el pizzerete esa pregunta ¿le van a dar la cadena? ¿querías que crea? no ha habido ningún planteo para que había zafado con Luis con Miguel no, no, no para nada no ha habido ningún planteo pero en todo caso ya se sabe cuál es la postura del gobierno el gobierno no ha usado la cadena desde que asumimos funciones sí, la verdad que esa postura yo la verdad que no entendí muy bien por qué digo entiendo que ideológicamente o por una cuestión hasta de principios pero es bravo también discutir con un otro cuando te pone el principio por delante porque allí no tenés margen demasiado te diría que no tenés margen de negociación pero la cadena hubiera sido una buena herramienta de comunicación por ejemplo en este periodo donde estamos en una situación muy crítica la cadena no hubiera sido una mala herramienta desde el punto de vista de comunicación del show yo creo que es más cercano que una diferencia entre una cadena y una conferencia de prensa una diferencia muy importante para ustedes para ustedes los periodistas que es que pueden preguntar y no pero es la verdad perdón cuando se hace una cadena es un mensaje unidireccional preelaborado en algunos casos ministro elaborado por un video previo ya producido que no admite preguntas es mucho mejor es mucho mejor la comunicación no, igual yo discrepo me parece que no estamos en un momento donde la cadena vaya a generar pero perdón yo me refiero a la cadena como herramienta por ejemplo para que todos los días a determinada hora la población supiera bueno hoy se anuncian por ejemplo usted sabe todos los días que a las 8 de la noche le van a dar la última actualización con los datos que son muy dinámicos y que cambian todos los días de la última actualización de datos de la pandemia bueno cambiaron las formas de no sé qué ocurre por algunos días en una situación de mucho auge hay un comunicado del SINAE que actualiza todos los datos de la pandemia no vas a hacer una cadena el piche de la pandemia el piche de la pandemia no lo formalizó pero el trabajo de unos colegas ya lo anunció yo tengo una opinión yo tengo una opinión yo creo que la cadena tiene que ser una cadena el uso de la cadena de medios debe ser institucional para el gobierno es decir para que el gobierno le transmite una determinada postura sobre determinado tema a la población eso de que la cadena se usa se la prestamos a tal o a cual con qué criterio a tales o a cuales pero esa es una opinión mía personal lo que es verdad y la prueba está es que no la hemos usado en un año y pico de gobierno no ha habido cadena ni una ni una si ha habido una comunicación que yo creo que es mucho más fluida mucho más bilateral bidireccional mucho más compartida hay un argumento que yo podría plantear la policía de prensa se abre los periodistas preguntan lo que se les canta porque es la verdad y varias preguntas muchas preguntas ningún problema me parece que eso es parte de una gimnasia la movilización social está absolutamente restringida y un movimiento como el PIT-CNT llega el primero de mayo la situación con el gobierno siempre es ida y vuelta tal vez se puede plantear lo mismo para el empresariado uruguayo que tiene su representante también pero se podría hacer dos cadenas no yo creo que a ver yo creo que si el PIT-CNT hace como lo hizo el año pasado su conferencia de prensa es el equivalente porque en realidad la cobertura de esa conferencia de prensa es completa es completa no hay ninguna diferencia en realidad hasta yo les diría vuelvo a repetir es más flexible es más dinámica es menos aburrida que una cadena esa es mi impresión de punto de vista comunicacional ustedes son comunicadores podrán decirme si sí o si no pero me parece que genera un intercambio una ida y vuelta y hasta ahora ha sido ese el mecanismo ahora con el PIT-CNT no hemos hablado del primero de mayo todavía obviamente lo que yo he escuchado me parece que va en línea con la responsabilidad con la que asumieron el primero de mayo pasado la idea es que no van a hacer ninguna movilización acto de masa ninguna movilización no digo ninguna movilización de masa aglomeración aglomeración y que obviamente todos lo lamentamos la verdad pero es la realidad que tenemos Connie Connie nos vamos a la pausa adelante Connie yo estoy horrorizado con mis compañeros de panel horrorizado se ve que se ve que son muy jóvenes se ve que son muy jóvenes y nos mandan receta de la cadena de las 8 de la noche acá creo que gané acá gané los años acá me sumaron para bien se ve que no escucharon la marchita de las 8 de la noche se ve que tienen una admiración extraordinaria por el poder del Estado siendo el que le informa a los ciudadanos es un horror es un mamarrate no hay ningún derecho a hacer eso en una sociedad libre en una sociedad libre se está diciendo miliquera si se cree lo que me faltaba era lo que me faltaba Connie en la vida que alguien me tratara de miliquera la verdad que no yo lo que digo es que el gobierno no se puede amputar la posibilidad de utilizar una herramienta que es de comunicación si querés a las 8 no ponelo a las 7 antes de los noticieros lo que sea pero a la gente comunicar y no a través del Twitter no es el instrumento es el instrumento de la sociedad el instrumento no es Twitter no es Twitter Connie vos y tus 50 mil seguidores no son la población entera las sociedades libres no tienen cadena ni tienen ley de medios con los mamarratos de la del Uruguay que se aprobó en el gobierno pasado la sociedad el presidente Nixon anunció en el año 72 que dejaba la presidencia de los Estados Unidos en el año 73 porque había cometido felonías que lo iban a poner en prisión y dejó que viniera al día siguiente el señor Gerald Ford y terminó su mandato para eso es lo único que puede explicarse pero esto del instrumento de que sea el Estado con cadenas es mamarrachesco pero además para los uruguayos de mi edad tienen los peores recuerdos va de retro Satanás no quiero ninguna cadena de nada yo estoy de acuerdo con Cori no pongas todos en la cara pero no por el recuerdo de los 70 decime que no te parece perdón no por el recuerdo de los 70 decime que no te parece como una herramienta de congregación todos los días todos los días el gobierno tiene que ir informando de los cambios que hay en materia de comunicación desde el sistema de vacunación desde o sea no a través de Twitter bueno yo planteo la cadena como una herramienta querés hacerlo conferencia hacelo via conferencia ahora te voy a decir una cosa me trataron de zurda me tratan de facha y ahora me tratan de miliquera no me queda más nada Patricia miliquera yo le quería decir lo que me falta igual que el año pasado obviamente los medios públicos van a estar disponibles para que el PITCNT si quiere realizar un mensaje en formato equivalente digamos lo pueda hacer a través de los medios públicos muy bien ya seguimos vamos a la pausa porque quiero decirles que es increíble lo que es la vida muchachos un día estás en el sofá llamando a la que te gusta y años después estás en el mismo sofá ya con ella y con dos hijos que barba es que cuando elegés un sofá 100% cuero elegís un sofá para toda la vida llegó la preventa de sofás de cuero Anir son más de 20 modelos desde 23.900 pesos y hasta en 10 cuotas sin recargo entrá ahora anir.com.wi y elegí el tuyo así que ya sabes son para siempre basta la que te gusta y el hijo con el hijo de la que te gusta ahora llegó el que le gusta al hijo de la que te gusta te voy a comprar otro te voy a comprar otro con el novio de la nena bueno muy bien Grupo Fiancar te espera con tu próximo Fiat Cero Kilómetro descubrí la nueva Fiat Strada mucho más grande y más equipada o si no la Fiat Fiorino ideal para mover tu carga en la ciudad Toro Mobi Argo y toda la línea Fiat Cero Kilómetro donde donde va a ser en Grupo Fiancar respaldo y calidad Fiat desde hace más de 35 años donde ahí en Paraguay esquina Colombia conoce más en Fiat Fiancar.com.uis pausa y ya venimos con el último bloque de Polémica del Bar aquí en el 10 el canal uruguayo la Fiorino y toda la línea de Fiat en Grupo Fiancar Paraguay y Colombia o en Fiat Fiancar.com.es si es Fiat en Grupo Fiancar Mirta Mirta Casato que voy a hacer un video para Polémica en el Bar Hola les mando un beso me gusta mucho Polémica en el Bar Humberto de Vargas en la conducción está espectacular y Patricia Patricia Fierro seguía así dándole duro a todos los políticos saludos mira siempre Polémica en el Bar no hago más fuerza con mi cortina a enrollar hace como Petru ponelo motor a tu cortina cortifaz 0800 2678 Hola acá estamos mirando Polémica en el Bar muy divertido todo desde Tala un beso a Pastichotti que es un genio chau Pastichotti sos un maestro de los maestros pónganlo Entra en créditouruguayo.uy o manda un whatsapp al 09242424242 y saca 30.000 pesos en 18 cuotas de 2.890 al instante Lo de Pastichotti es sencillamente lamentable ya vergüenza manda mensajes como si no lo fuéramos a descubrir es una cosa terrible pasan dos minutos de las 11 les quiero recordar que se viene amamos el talento pegadito polémica en el bar y ahí va a haber polémica de verdad también porque va a haber panelistas está nuestro amigo More está Pablo Robles amigo tuyo será Barina de Chesa amigo tuyo será es amigo mío en el barco Cairo Paola Bianco todos van a estar debatiendo sobre la primera función de God Talent del lunes que fue un éxito total digo función en el primer programa se entiende una gala se le quise poner un toque teatresco ahí fue cantar en el teatro es una función loco porque me critican es una función así que no se pierdan lo que viene inmediatamente después les quiero decir también que si necesitas lentes la solución la encontrás en óptica rubio no te pierdas la oportunidad de llevarte dos pares de lentes multifocales multifocales al precio de uno compras uno y te llevas dos como si esto fuera poco si tus multifocales son personalizados es increíble te obsequiamos un reloj espectacular para elección entra óptica rubio punto uy y elegí el modelo perfecto para dos tenés más de 300 modelos para elegir una locura y en tiempo de pandemia es ideal que entres en la página óptica rubio punto uy que ahí tenés absolutamente toda la información si hablamos de salud visual ¿de qué vamos a estar hablando? hablamos de óptica rubio se va la murga Sergio querido adelante bueno estoy muy contento muy pero muy contento Sergio de amarillo huevo algo titulado de una forma bueno estoy contento porque este programa es un reflejo de lo que somos como sociedad y como esta sociedad puede perfectamente aceptar y vivir la diferencia de opiniones la diversidad de opiniones ustedes saben que dos por tres yo soy protagonista y soy tendencia para matarme pero hay una cosa la gente quiere matarme hay una cosa que es fundamental y a tener en cuenta ¿qué es esto? esto es periodismo es comunicación y siempre va a despertar críticas como decía Aristóteles solo hay una manera de evitar la crítica no hacer nada no decir nada o no ser nada como nosotros somos por suerte podemos perfectamente tener diversidad de opiniones y no solamente nosotros sino los periodistas en general no estoy de acuerdo con lo que decís pero voy a defender con mi vida tu derecho a que te expreses hasta el viernes que viene bueno siempre con el querido se van se van los patos Jorge Carlos Sergio nos ha deleitado con una cita de Aristóteles y una frase que se le atribuye a Voltaire y entonces yo simplemente suscribo el comentario y solo quiero decir antes de Chau que tuve la suerte de conocer a Voltaire en el año 1984 créanme adentro de una campana de cristal en el museo de Madame Tussauds en Londres la primera vez que fui a Inglaterra en ese año de 1984 y me sorprendí al dar una vueltita en una escalera que estaba un señor miré era viejito bastante petiso y estaba con ropa del siglo XVIII y tenía un cartel que explicaba que Madame Tussauds era una gran admiradora de Voltaire que se ganaba la vida dando conferencias y entonces cuando huyó de París para irse a Londres se llevó la escultura en cera de Voltaire así que le recordamos hoy como un gran defensor de la libertad de prensa muy bien gracias seguro que Voltaire estaba contra las cadenas del Estado muy bien yo quiero decir que también conocí a Voltaire a Voltaire García ¿Voltaire qué? recuerdo Huracán Buceo Bella Vista Voltaire García grande Pablo muchas gracias por venir una vez más aquí a Polémica ¿querés cerrar con algo o simplemente saludo? solamente bueno va a decir las medidas porque pare va a adelantar las medidas gracias por venir Pablo si querés te lo cierro me están escribiendo no no me están escribiendo un montón de contadores me comentan también de la situación en particular del refugio de animales con el que colaboramos que es PGA que le falta para cubrir los aportes para fin de mes del BPS el año pasado con el pago del DGI en abril hubo una postergación que para muchos fue importante porque tenés que pagar balance anual más los impuestos del mes y se postergó ¿puede venir algo de eso el martes? no yo no puedo adelantar depende de Azucena medidas claro eso es área directamente del Ministerio de Economía y Finanza le quisiste sacar a último momento me están matando los contadores acá Nico querido adelante un placer como siempre polémica en el bar la verdad que es un gusto estar con ustedes compartiendo todo el intercambio un comentario sobre la economía la economía se está viendo que no va a crecer tanto como se pensaba hay un problema allí y en América Latina el PBI per cápita no se va a recuperar hasta el año 2024 según los cálculos del Fondo Monetario es una situación muy complicada y yo diría que si bien yo soy es el tema que sigo específicamente una vez que pase la pandemia vamos a tener problemas serios que va a haber que encarar ciertamente esperemos que con aplomo con diálogo pero no va a ser un año fácil los próximos meses ¿hay un ministro que le hicieron? sí solo una frase dos cosas una la certeza de que de que vamos a salir adelante y que esto va a quedar como una historia muy una página muy muy complicada para toda la humanidad para toda la humanidad y lo otro bajar la pelota hay que evitar entrar en una dinámica de confrontación de polarizaciones en esto tenemos que estar bastante más en sintonía todos los uruguayos sabrá el partido a veces yo creo que hay que bajar la pelota y que hay que buscar la manera de encontrar ese común denominador que necesitamos en estos momentos más Patricia sí bueno buena semana para todos y cuando se quiera discutir sobre lo ocurrido en la década del 70 me parece muy válido porque creo que lo de las cadenas es un detalle en comparación con los horrores que todavía resta hablar del pasado reciente un saludo para todos que pasen buena semana wow 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 lo vamos pero pará miren lo que tenemos acá hola Albertito como no vamos a olvidar a usted Albertito 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 como no vamos a olvidar de usted no soy la suegra de soy Víctor Heredia ya sé que Víctor Heredia está igualito igual ¿cómo anda? ¿bienen ustedes? todo bien ¿usted? bien voy a cantar una canción no soy de pararme para no estar tan cerca así por acá me quedo yo por acá si ya me pongo acá porque si no lo veo me olvidé de traer los lentes nos vamos con una canción ¿de qué trata? nos vamos con una canción y se la vamos a dedicar a toda la gente de la salud que siguen luchando siguen poniendo el cuerpo día a día ahora en este momento están todos laburando mucha gente sin dormir como dijo el otro día el pediatra que estaba acá muchos médicos Regueira el pediatra Regueira mucha gente poniéndole la vida a lo que está pasando a esta pandemia así que esta canción de Víctor Heredia arriba con todo cariño y todo respeto para todo lo que trabaja no solo a los médicos a todo lo que trabajan en la salud esto es no es sobreviviendo es agradeciendo muy bien me preguntaron cómo vivía me preguntaron agradeciendo dije agradeciendo tengo una canción escrita más de mil veces quiero cantarle a los que se juegan tanto ante tanta tragedia sobre la tierra y ellos juegan en su vida en su vida cada momento y no hay descanso hasta el último aliento todos frente al peligro y están sufriendo nosotros todos juntos agradeciendo agradeciendo A los de la salud les debo respeto Ya no tienen ni tiempo pa' ver a sus viejos Ellos están al frente al enemigo Y han visto morir a más de un amigo Vamos hermanos, demos la mano Hasta juntos pudimos cruzar montañas Hay no en partidos, en las hazañas Este pueblo querido es el uruguayo De estas salimos juntos si nos cuidamos Agradeciendo 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 Agradeciendo